Punto de referencia, entrar en, vale, este simplemente lo que nos hace es que entre gente en vehículos, para ello vamos a poner aquí un escuadrón de reconocimiento y un par de patrullas, más pequeñas, de unos cuatro hombres, y vamos a poner varios ejemplos, uno va a ser un vehículo blindado, dos van a ser un vehículo blindado, mejor dicho, y el otro va a ser un camión de transporte, un emité de transporte, entonces le vamos a decir a la unidad grande que entre, ya era importante, hay que enlazarlo, seleccionamos y lo arrastramos hasta que nos sale el circulito verde, veis que automáticamente se ha puesto ahí arriba, ahí ya estarían enlazados, lo mismo, vamos a la E, entrar, y lo enlazamos, y estas unidades, lo mismo, vamos a entrar, y lo enlazamos, vale, en el vehículo blanco, vamos a quitar, a dejar el conductor y a quitar el comandante y el artillero, y en el vehículo arena, le vamos a dejar vacío, y vamos a probarla. De normal, si le vamos a entrar, si hay una unidad en el vehículo, todos los que vayan a entrar, van a entrar de pasajeros, siempre que puedan, si por lo que sea el vehículo tiene tres espacios libres de pasajero, más el de comandante y el de artillero, por ejemplo, ya serían cinco, y vienen cuatro unidades a subirse al vehículo, tres entrarían como pasajeros, y la cuarta entraría en uno de los dos puestos libres, ya fuese comandante o artillero, que pertenecerían a tripulación, pero si no, van a ir siempre a pasajero, y en el caso de este otro, que le hemos puesto que está vacío, que no había gente dentro, ya habéis visto que uno de los que ha subido, se ha subido al conductor y arranca a motos. En el camión teníamos conductor, el oficial al mando de la unidad que hemos puesto, el que sería sargento, cabo, teniente, lo que sea, se monta de copiloto, para darle palique al conductor, y el resto entrarían siempre de pasajeros, y en estos dos, ahora los vamos a ver con el AC, vale, pero en el blanco que habíamos puesto nosotros un conductor, le damos a pasajeros, igual no se ve muy bien aquí, aquí, vemos que tenemos el conductor que le habíamos puesto nosotros, que es de 1.5, y luego los cuatro pasajeros de 1.4, que son el equipo de cuatro hombres que ha subido, que no han cogido ni comandante ni artillero, y por otro lado tendríamos este otro vehículo, que sí que le hemos dejado vacío, y si nos fijamos sí que serían conductor, artillero, comandante y 1 de pasajero.